¿Quieres saber qué ocurre con las noticias después de que pasa un tiempo? En Crónicas de Impacto, Daniel de Iturbide hará seguimiento a los hechos que conmocionaron a México y al mundo. Un programa de periodismo investigativo sobre desastres naturales, accidentes, asesinos en serie, pero también sobre héroes y seres de buen corazón. No te pierdas el estreno el primero de abril. Crónicas de Impacto. Por Unicable. Crónicas de Impacto.